Un hombre de ocupación mototaxista fue asesinado a bala en hechos sucedidos en el barrio 5 de Diciembre, calle Primera Sur con carrera 1564 del municipio de Codazzi Cesar la madrugada del pasado sábado. La víctima mortal respondía el nombre de Andrés Eliud Simanca Curbelo, de 32 años, quien supuestamente salió en su moto a hacer una carrera en su motocicleta, pero a los minutos fue abordado por un sujeto que sin mediar palabra alguna le disparó. Simanca Curbelo quedó herido de gravedad, siendo llevado por la ciudadanía al hospital local a donde a los médicos informaron sobre su fallecimiento. La Policía Nacional fue avisada del caso y llegó al sitio donde sucedió el crimen, haciendo labores de vecindario y entrevistas entre los pobladores para identificar al responsable. Péritos judiciales llegaron al centro asistencial e hicieron la inspección técnica del cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Bayupar, donde le practicaron la necroxia.